Y por fin la Mesa Directiva del Consejo Municipal asignó ponentes a los dos proyectos que están radicados en el Consejo de Arauca. Ahora se espera que los proyectos pasen a la Comisión Primera. Luego del jalón de orejas del Procurador Regional de Arauca, la Mesa Directiva del Consejo de Arauca, por fin se asignaron ponentes para los dos proyectos radicados. De acuerdo a los trabajos que teníamos a través de diferentes secretarías, no se le había asignado ponencias a estos dos proyectos que estaban, ya cada concejal los tenía en su poder desde que los radica la administración y aquel que fue del observatorio que fue a través de la bancada de Cambio Radical. Las ponencias recayeron en los concejales Rogelio Linares, Fernando Corza y Santiago Díaz Ray. Hoy se le asignó ponencia al del observatorio que es de la Comisión Primera al concejal Dani Linares, bajo la responsabilidad que ha de este proyecto en su comisión. y se le asigna ponencia a un proyecto que es la modificación del presupuesto del 2019 a los concejales Fernando Corza y Perosa y al concejal Santiago Díaz Ray, el cual hace parte de la Comisión Primera y quedó como coordinador de ese proyecto el concejal Corza y Perosa. Ellos ya tienen la responsabilidad de las ponencias y en ello ya reposa la responsabilidad cuando lo presenten comisiones. En el día de hoy están convocando a la Comisión Primera para nombrar presidente y vicepresidente en esta comisión y así tendrán sus tiempos para darle trámite a los dos proyectos que están en curso. Según el presidente del Consejo de Arauca, la Comisión tiene su tiempo reglamentario para el estudio. Ellos tienen su, bajo reglamento, tienen sus tiempos de estudio y sus tiempos y si necesitan próloga dirán al señor presidente que asuma una próloga por ciertos días. Igualmente la plenaria también tiene próloga si es necesario. El presidente del Consejo de Arauca no dio tiempo. ¿Cuánto duraría en comisión el estudio de estos proyectos? No, yo no le puedo decir eso, Carlos, porque yo hago parte de la mesa directiva en cabeza de la presidencia del Consejo. Las comisiones son autónomas de sus responsabilidades. Los concejales de Arauca se mostraban preocupados porque la Administración Municipal modificó nuevamente el proyecto del presupuesto. Sí, es la tristeza que hay dentro y el malestar que hubo en el día de hoy, que los concejales reciben la ponencia de un proyecto pero al mismo tiempo están recibiendo la modificación del mismo proyecto. Ahora se espera qué puede pasar en la comisión donde se estudia y se debate estos dos proyectos si se hunden en comisión o pasan a plenaria el Consejo Municipal de Arauca.